hola que tal mis cracks sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal como de saber los equipos mexicanos están en racha en esta conca champions venciendo al exterior como de saber toluca también se impuso por 2 a 1 con 3 por el riano en el estadio morera soto de costa rica el cuadro mexicano sacó un enorme triunfo cree de esperanzas para superar la serie de esta conca champions 2024 con goles de pereira y morales los diablos rojos buscarán cerrar la llave en el menecio 10 el próximo 15 de febrero bueno el día de hoy les traigo la reacción de la prensa costa rica que realmente está muy frustrada por el poderío mexicano ya que los equipos mexicanos tienen el dinero para contratar jugadores de calidad ese caso del uruguayo que cuesta 8 millones sin más preámbulos escuchamos estos chicos y déjame saber tus impresiones en esta caja de comentarios voy a hacer la pregunta están extrañados por lo que pasó ayer de la victoria del toluca no yo estoy extrañado de lo que pasó el minuto 10 vas por eso pero pero no quiero entrar en eso antes de decir lo siguiente ya viene en él bueno es que es que no quiero que escuchen en él la tiene que está hablando y a ver es que antes de tocar lo que pasó en el minuto en realidad fue minuto 2 con 50 y yo el cronómetro fue minuto 5 con 50 lo que usted dijo usted estaba escuchando la transmisión de columbia y lo que yo ojalá que no nos tengamos que lamentar esa jugada igualmente lo dije con él a los 10 minutos pero antes de eso voy a decir igual 11 contra 11 y todo el pase en la pase siéntesanos allá para que escuche no se pierda porque vamos a antes de tocarlo al minuto 2 con 50 de axel quirozo supongo que eso te referís de la jugada que tenía que ser gol y de la barbaridad que comete yo jairo ruiz al minuto 10 llegar al equipo con 10 hombres yo le pregunto aún y con todos esos elementos como lo normal es que el toluca haya ganado el partido sí claro entonces vamos a ver no nos sorprendamos de eso y ayer lo comentábamos incluso desde el punto de vista digamos de la planilla sólo un jugador lo comentaba josé sólo un jugador vale 8 millones de dólares maxi arauco maxi arauco que por cierto entró dentro del cambio titular con bielsa en uruguay pero vieron cuando entró vieron de la categoría del jugador o sea impresionante o sea es que por eso no dice de corazón vale lo que pagó el equipo del toluca pero lo que hoy sólo jugador entonces no es que la plata gane los partidos es que lo que lo gana son la calidad de jugadores que contratas para que finalmente llegue y hagan lo que hicieron ayer más bien ayer le salió baratísimo el resultado de herediano si lo mejor lo mejor de herediano ayer es el resultado bueno uno nota la diferencia puntualmente en el primer gol de toluca cuántos laterales se atreven aquí en costa rica a hacer lo que hizo ese lateral y ni siquiera lateral es central cuantos van al frente y le pegan al marco de esa forma es un golazo nada que hacer para nada que hacer mi primer pronunciado es pasó lo que tenía que pasar o sea el toluca es más equipo que herediano yo me quedo con el sabor y te digo lo otro y toluca más equipo que la liga toluca más equipo que el zapriza o sea sí digo porque los heredianos se me pueden poner sensibles aquí a mi derecha y decir pero qué pasó no el toluca es el mejor equipo que todos los equipos del fútbol de costa rica pero Gracias por ver el video.